Bueno, creo que ha sido una buena experiencia este año, verdad, hemos tenido buenos fogueos, también las competencias ya oficiales han sido de mucho provecho, a veces pues creo que los resultados engañan, verdad, tal vez podrán creer que no nos sirven, pero obviamente me hice contra esos equipos de alto nivel, pues ayuda a tener un parámetro de lo que hay que mejorar y lo que hay que corregir para los próximos oficiales. Son fogueos que a uno le sirven, independientemente del resultado, creo que te ayuda mucho a mejorar y a ver hasta dónde puedes llegar como futbolista y como selección, verdad, a qué nivel o qué puedes aspirar para los fogueos que vienen más adelante.